Shabbat shalom, elef shabbat kodesh, perashat kit tseh, tiempo donde ya vamos avanzando en las semanas que concluyen el año, que se hará ya dentro de dos semanas, estamos en la quinta semana del consuelo, y en dos semanas más estaremos arribando al último shabbat del año, el último shabbat de Elul, de cara a Rosh Hashanah y a Machipurí. Por cierto, todo lo que se aprende del Rav Volver, de la escuela del Musar, cabe específicamente en estos días, en este mes, en este tiempo, ya que una de las, ayer explicábamos en el Shabbat, uno de los elementos dominantes de este tiempo es cómo la escuela del Musar interviene para que nosotros, los seres humanos, podamos encaminar, podamos encauzar, tal vez, todo un escenario que a veces nos parece muy imposible o muy ideal, y pienso que el mes de Elul es la alternativa en la cual se nos permite a nosotros transformar el ideal en real, pasar del Ratsui, del ideal, al Matsui, aquello que es el día a día, aquello que representa la cotidianeidad. Muy bien, voy a reencontrarme con el último aspecto que estuvimos estudiando, el viernes pasado, que hablaba de un concepto muy novedoso, no novedoso, pero de un concepto muy simpático, desde la perspectiva del Rav de Shomovol, de Yuzal, que hablaba acerca de cómo poder conocer, cómo poder penetrar los lugares más profundos y saber qué tenemos en nuestro corazón. Esa es de las tareas esenciales que tiene, por supuesto, el ser humano y, sobre todas las cosas, las tareas fundamentales, que tiene que ser todos los días, toda la vida, pero no hay ninguna duda que el mes de Elul aplica específicamente para esa realidad. Y entonces el Rav hablaba acerca de un fenómeno emocional de nuestra alma emotiva, que la llamaba el Panas Akesem, si se acuerdan, la linterna mágica. Y esa linterna mágica permite descubrir dentro de nosotros algunos aspectos que no sabíamos que estaban allí. En la parte más íntima, tal vez más compleja, menos desentrañable, y allí esa linterna mágica, ese Panas Akesem, que empieza a descubrir. El Rav traía tres ejemplos. El primero, cuando hablaba de Yerushalmi, Lushar Abenu despidiéndose del pueblo judío y diciéndoles, Quiero decir, en Yerushalmi, en Masejes P.A., cuando Moshe Abenu les habla a todo el judío acerca de lo que es la palabra de Yerushalmi o la Sagrada Torá, les dice, Quiero decir, Como a Moshe Abenu se le ocurre decir que la Torá, Dios no permita, es algo vacío. Entonces dice, De Yerushalmi, Por supuesto que no es vacío, pero si llega a sufrir de un vacío, entonces, ni qué me ocurre. Es a causa de vosotros que se ha producido ese vacío. Quiere decir, que cuando la persona llega al punto de vacuidad en la Torá, quiere decir que no ve en la Sagrada Torá ningún contenido, ninguna misión que lo compela a realizar algo en su vida, entonces, tiene que saber que ese es un punto no del vacío de la Torá Sagrada, Dios no permita, sino un punto de vacío interior. Y ese punto, entonces, el Panasa Gesen, la linterna mágica, se lo viene a mostrar. El ejemplo que traía el Radvolve, se los recuerdo a todos, está grabado ya la semana pasada, habla sobre un Landán, una persona súper estudiosa, muy estudiosa, aquellos que nosotros quisiéramos equipararnos. Sin embargo, lo dice, se ocupa, dice, Landán, una persona estudiosa, un Tandit Jajam, que no se ocupa, que no da lugar a los aspectos emocionales. Entonces, cuando llega a la Agadá, la Agadá, que parece ser algo que es muy secundario, ¿no? Porque uno, el Landán, quiere saberla, la Jaj, la Agadá, bueno, es un relato popular, menos, sí, más, y entonces dice que cuando hablan de la Agadá, entonces, que uno, tiene la obligación, decía Ram Volve, de acercarse a la Agadá con todos sus sentimientos, él lo soltea todo esto. Entonces, obviamente, hay un punto que está faltándole en su completitud a este hombre. La misma Torah hablaba acerca del escenario tan dramático del pueblo judío cuando vinieron los espías informando acerca de la misión fracaso que habría de ocurrir en caso de ir a conquistarlo a tierra. Entonces, Moshe Rabbenu dice que el pueblo judío empezaron a murmurar en sus tiendas y ¿qué dijeron? Dijeron Besimat Hashem Otam porque Dios nos odia. Entonces, Moshe Rabbenu les dice al pueblo judío ¿cómo se les ocurre decir tal cosa? El católogo Júlio ama a todos los hijos pero ustedes lo odian a él. Quiere decir que el panás a Kesen es a la interna mágica que entró en lo más profundo en las vetas más profundo de sus sentimientos internos y ahí entonces se produce la reacción. Ellos dicen que Dios los ordena con la realidad. El pueblo de Israel esa generación desarrolló ese odio para con Dios y Dios no permite. Después terminaba el revuelve con otro de los ejemplos donde dice toda aquella persona que se dedica a desautorizar o desaprobar o declarar como que no son posilin que no tienen validez dice dice con la posil de la posilin dice todo aquel que se dedica a hacer eso a esa desautorización a ese maltrato a esa realidad del pasur es porque él está anulando al otro desvinculándolo al otro desautorizando al otro a partir de su propia falla y entonces eso es lo que tiene que buscar dentro de sí. Hasta aquí habíamos llegado en el resumen de nuestro encuentro anterior como para poder retomar esa temática y dice entonces hemos descubierto dice Rao una tendencia en nuestro ser interior que eventualmente esa tendencia es dar a luz todas las fallas y todos los sentimientos los afectos espirituales de los demás vemos todos los errores de los demás ¿no? o sea como la guimara explica también yo veo todos los defectos que tienen todos los demás menos mis propios defectos y eso es porque obviamente estudiábamos en el Raul lo que la sentenciaba la guimara diciendo que el ser humano siempre tiene un punto de partida que es quedarse así entonces más allá de eso nosotros deberíamos relacionarnos con la crítica y realmente con la sospecha de vida sobre todas las frases negativas que nosotros empezamos a establecer decida enhebrar alrededor de todo aquello que está por fuera en el mundo porque puede ser que esa negatividad o esa negación es muy interna y se encuentra precisamente en los estratos más profundos de nuestro alma y solamente la linterna mágica dice el Raul utilizando este concepto tan maravilloso solamente ese panas aquecen de nuestro alma lo va a poder mostrar como tal cual se manifiestan mamás en nuestra exterioridad entonces el Raul nos lleva a pensar dice si nosotros pudiéramos sopesar aquello que nos causa tanto agobio tanto peso tanto peso sobre nosotros el sentimiento ese que el mundo que nos rodea es un mundo enemigo es un mundo que busca permanentemente dañarnos o hacernos mal un mundo que es pasul que es sin valor alguno rey vacío entonces dice oh la conciencia que todas las fallas y todos los sentimientos como estos anidan dentro de nosotros y alrededor nuestro en nuestro medio no hay ni siquiera una mención de todos ellos estamos estemos seguros que la linterna mágica es la que nos impide a nosotros en su función ahora ya no de iluminar sino de oscurecer nuestro mundo precisamente porque quien puede vivir a lo largo de su vida en un mundo oscuro y en un mundo que está pretórico lleno de negaciones en el momento dice Raab que alcancemos a develar para nosotros que no existe esa negación sino hay una situación interior que debemos resolver entonces ese espectro fantasmal se aparta de ese mundo amenazante y volvemos a vivir dentro de un mundo un poco más claro más iluminado porque ahora se nos ha revelado a nosotros un conocimiento más profundo sobre quién somos dice ¿quién es? dice dígame dice Raab volve ¿quién es la persona que no se ocupa permanentemente de culpar a los demás por sus fracasos? la culpa siempre es del otro nunca voy a poder verlo en algo que me es propio y eso es una gran verdad también solamente una persona consciente que tenga la valentía de reconocer que él es culpable de sus fracasos y en el momento que la persona descubre los motivos de su fracaso por sí mismo entonces ahí va a tomar el cuidado de no volver a fracasar más puede ser que ese sea uno de los éxitos prematuros del autoconocimiento dice en el cual habremos de ejercitarnos primero y principal de no culpar permanentemente a los demás y empezar a atribuir esos licuin esos esos puntos negros oscuros de nuestra alma de lo que nosotros solemos negar de nuestro medio en derredor una declaración bueno creo que muy simple pero también muy compleja porque Rav Volver nos está llevando a decir bueno dejemos de mirar todo lo que nos pasa como un fenómeno del otro que está fuera de mí empezar a mirarte una mirada interna no permitas que tu linterna mágica se apague o por lo menos que te sumarja en un mundo de oscuridades la linterna es para iluminar es una luz es echar luz y echar luz obviamente es primero reconocer el a mí reconocer el yo reconocer cuanto depende de mí el poder cambiar la realidad en la cual estoy viviendo cosa que a veces no lo podemos hacer es cierto y se nos van horas de psicoanálisis y de psicoterapia sin poder encontrar la llave y básicamente poder encontrar ante todo encontrarse a sí mismo y poder eventualmente lograr hacer ese ese pasaje que no es fácil desde ya que no es fácil pero con última instancia hacer ese pasaje que me permite a mí obviamente saber que yo ante todo soy el culpable y haremoslo así que hay que poner la palabra en mi fracaso también me tengo que atribuir yo una parte no solamente las circunstancias externas sino también mi fruto de circunstancias revolve en la última parte de este capítulo nos dice todos los procesos que estamos analizando tratando se desarrollan en citrei anefesh citrei anefesh significa en los espacios más recónditos de nuestra alma no tenemos que pensar que que si vamos a a escarbar un poquitito quiere decir vamos a ingresar un poquitito así levemente en medio de los pensamientos y elucubraciones de nuestro corazón ya vamos a lograr descubrir todo lo que está pasando en la profundidad inmensa del lo que dicen los pirutín de Arroyo dice dice y impulso mis acciones las del hombre y todos los hechos hablan del camino hablan de aquello que el hombre se propone hacer permanentemente en sus días como Amakim dice si hablamos de profundidades hay que entender que las profundidades no están a la vista no son superficiales por lo tanto las profundidades lo profundo está tan oculto que inclusive nuestro decir nuestra palabra nuestro lación nuestro idioma nuestro lenguaje no tiene la potencia la posibilidad de llegar hacia ello las palabras y los conocimientos simplemente no pueden influenciar no tienen influencia en esta profundidad y tampoco tienen la posibilidad de sacar de allí extraer de allí algo que sea claro cuál es el lenguaje de la profundidad el lenguaje de la profundidad es se llama en hebreo itpa'alut itpa'alut es le itpa'el por un lado es el activarse uno mismo de po'al de acción pero también le itpa'alut quiere decir el asombro interesante ¿no? la movilización que genera asombro muy interesante itpa'alut dice solamente lo que se descubre en nosotros a través del asombro de todos los sentimientos de nuestro corazón todo eso tiene algo de la verdad y esa revelación nos habrá de ayudar que habrá de liberarnos a nosotros de cualquier otra imaginación en vano y de impresiones que son falsas mientras no llegamos y no lleguemos lo que se llama Gilui Ainaim quiere decir hasta que yo no pueda llegar hasta lo que es que mis ojos se abren de par en par y puedan descubrir como decía David Amelia que en su libro de Teglin Gal Ainaim Beavita descubre mis ojos para que yo pueda ver si en la medida de que no podemos despertar en la mirada de esos ojos a partir del asombro de lo que acontece en nuestro ser interior entonces dice Rao de nada nos habrá de servir este cosmo itpa'alut entonces dice de aquí él dice entre paréntesis trato de fortalecer las palabras de nuestro sabio maestro Rao Isabel de Salanter es estudiar Musar de Itpa'alut que el poder estudiar Musar estudiarlo con esa condición de asombro porque en esa condición precisamente está depositada esa segura esa particularidad que habrá de revelarse nosotros una verdad que está sumamente oculta de nuestra mirada de nuestros ojos Cosmata Jaim la sabiduría del vivir cotidiano que nosotros aprendemos obligatoriamente de todo lo que de los descubrimientos de la linterna mágica es el que busquemos permanentemente los motivos para nuestro éxito y para nuestro fracaso por nosotros mismos esa linterna mágica es para uso personal y es lo que te va a ayudar a descubrirte a ti en tus aspectos esencialmente victoriosos de éxito y también en aquellos otros que hablan del fracaso total está enseñado en Masejet Midot el tratado de Midot capítulo 2 de la Mishna 2 todos aquellos que se ocupan por supuesto de todo el de Kamidash las medidas y todas las entonces dice todo aquel que entra al monte del templo entran por el camino de la derecha lo rodean y salen por la izquierda menos Dice excepto aquella persona que le ha acontecido una circunstancia X que tiene que hacer el rodeo por la izquierda entonces la pregunta de la Gemara es de la Mishna Malehá Malehá Masejet Mismol Chane Menudé dice que significa que entraba por el lado de la izquierda si todo el mundo entraba por la derecha pero le había pasado algo entonces dice la Mishna Chane Menudé la Gemara dice perdón la Gemara dice es diferente el caso del Menudé ¿qué quiere decir Menudé? Menudé es una persona que ha sufrido el hecho de que ha sido separado de su comunidad Niduy una separación temporal quiere decir ha sido sometido a un castigo por parte del Betadine ya que ha infringido parte de la ley y entonces se le hace Niduy por lo tanto esa persona tenía que entrar por el lado opuesto a su ejemplo Raites D y Temberibambi y Carbuja el que habita en esta casa decía Rabí Meir va a poner en ellos en su corazón y los habrá de acertar Amado Rabí Yossi así tem que ilu abernu alabe también dice Rabí Yossi vosotros habéis sabrado como si habéis vivido esas circunstancias de rigor de la que el que habita en esta casa imponga en tu corazón y que tú escuches las palabras de tus amigos y que te acerquen entonces dice la persona que ha sido desplazada en el caso de esa persona que ha sido alejada temporalmente de la comunidad entonces Mujraf lajul del Eru de de Atzmo dice no en general sino que tiene que tener un cambio en el corazón mismo de esa persona que ha sufrido esa separación esa expulsión del seno comunitario para que él escuche las palabras de sus prójimos y por lo tanto cuando él pueda escuchar se pueda hacer sensible las palabras de los demás lo van a acercar interesante el hijo de Akabia de Mahal le pidió a su padre en el momento de su fallecimiento en el momento de su lecho de muerte Dice Padre Mencióname tus amigos Le respondió su padre Dice No te lo había mencionado Le dijo tal vez hay algo que no te ha conformado de mí o has encontrado un motivo para que yo no tenga acceso a ese mundo de sabiduría Humado David le dijo a su papá No Maaseja y a Carbuja o Maaseja y a Ropupuja Dijo entonces la Guimarãe de Dió le dijo a su papá No es que yo tengo que decirte quién es quién Sus acciones te van a acercar y tus hechos te van a alejar ¿Qué quiere decir? Que no sirven las recomendaciones y no las órdenes para el bien de una persona Nosotros confiamos mucho obviamente en todo lo que es el punto de vista de los demás y de cómo es esa recomendación de los demás puede causar un favor en nosotros El papá con que había de Maadalel le dijo a su hijo No pasa por mí Pasa por ti Maaseja y a Carbuja tus acciones son las que te van a acercar al objetivo y tus acciones son las que te van a alejar del objetivo Entonces como que hay todo un escenario que está más allá obviamente de todo lo que represente el deseo de decir bueno va con la veña de tal persona o con la orden de él Solamente dice Raúl las obras de cada uno de nosotros nos acercan o nos alejan de él mismo de uno mismo Y esto es lo que le brinda a nuestra mirada a nuestros ojos la posibilidad de los otros para conmigo para que esos otros me acerquen a mí Esta es la linterna mágica dice Raúl interior que nos muestra a nosotros la medida el motivo de mi éxito en la calle de mi éxito en el afuera este es el ajedín con los demás por lo tanto dice esa persona debe aprender aún más de Jokmata Jain de la sabiduría del vivir cotidiano porque solamente sus acciones lo habrán de acercar por lo tanto debemos recordarnos con esto las palabras del Orajaim de Jain Benatar Orajaim Matadosh están en el primer lo cita él en el primer capítulo en el capítulo 6 en el primer pórtico que la Keduyá e Iná se dejara a Jare la Keduyá no requiere de los demás la Keduyá es un punto en el cual la persona debe trabajar intensamente intensamente sobre síntomas bien todo esto termina el tercer pórtico de Shara Shemishi que lo llamó el Rao después de 11 capítulos que fuimos recorriendo a lo largo de los últimos dos meses prácticamente que hablan sobre Daat Xmenu quiere decir del autoconocimiento y esto obviamente es un escenario que me parece fantástico y que tiene que ver fundamentalmente dije dos meses desde el tiempo de junio estoy viendo sí desde mediados de junio hasta fines de agosto muy bien entonces hoy vamos a dar un comienzo más para ese tiempo de Elul en donde bueno ya sabemos al menos por dónde empezar o sea no buscar solamente la como se dice la protexia el beneficio de que el otro nos recomiende que el otro nos aliente es una búsqueda interior de la persona que también tiene que buscar no alguna cuestión de autoestima eso desde ya debe existir siempre pero por sobre todas las cosas saber encontrar sus propios valores bien bueno ahora llegamos a lo que se llama en la denominación del Rao él está hablando a lo largo de su libro habla de lo que representa en este caso el que es todo lo que representa el trabajo personal entonces tenemos Marejet Da'at Atmet durante 11 capítulos extensos estuvimos hablando del sistema del autoconocimiento y ahora en donde el prólogo y 12 capítulos en este Ya'ar Yerishí aparece el sistema el Marejet todo el relato y el correlato del Da'at Ketzot del conocimiento de los límites también Ketzot quiere decir los extremos los límites de sus caminos y con vuestro permiso entonces si hay preguntas por supuesto estamos siempre a la escucha ¿no? ah muy bien muy bien entonces nos dice el Rab Yeriyad Atmenu el autoconocimiento casi que nos obliga a Tikun Atmenu nos obliga a la autocorrección tenemos que corregirnos y este es el tema de los próximos capítulos dice Hay dos aspectos en la Agoda Pratita en este tipo de trabajo personal uno aquel que llega como consecuencia obligatoria de cuando yo puedo conocerme a mí mismo y el segundo que por medio de ese conocimiento de mí mismo nosotros podemos entrar adentro bien en el interior de la Sagrada de la Sagrada en el prólogo a este Sha'al a este tercer pórtico que estamos estudiando ya hemos descrito que la tarea el trabajo personal como lo encontramos en los fundamentos las bases de los grandes generacionales así hablo de aquellos pilares de cada generación en lo cual podemos aprender en su momento lo vimos vamos a ver aquí algo más de las palabras del gaón de dina el gaón de de a partir de las cuales nosotros podemos sorprender que anteriormente antiguamente cada uno y uno de Israel hacía su propia tarea personal su propia aborda y por lo tanto cuál es la situación de aquel entonces con las generaciones últimas dice el gaón de bila cada ser humano tiene un camino por sí mismo para caminar para encaminarse porque ninguno de nosotros se parece al otro y por lo tanto la naturaleza de nosotros la naturaleza de dos personas es identica y cuando estaban los profetas de Israel yendo a los Nevi'im quiere decir los profetas Nevi'im hay yendo los profetas que iban al encuentro de los profetas ustedes saben que el libro de Shemuel habla de como Benéa Nevi'im o sea los hijos de los profetas quiere decir como que era un entrenamiento también para alcanzar la profecía y hay que prepararse para ello cuando iban estos profetas al encuentro de los profetas para poder encontrar buscar el querido el todopoderoso y el Nabí y ese gran profeta solía decir de acuerdo al Mishwata Neboah de acuerdo a lo establecido en la profecía de Al-Kuach y el Ejbo el camino en el cual la persona esa persona tenía que encaminarse de acuerdo a la raíz de su alma y de acuerdo a la naturaleza de su cuerpo y esto es lo que decimos en el comienzo de la tefilada de Musaf de Bledimim Naraim la Adam la Adam ma'ar-helev el ser humano tiene todas las estructuras los pensamientos de su corazón de la Hashem ma'ar-helev el todopoderoso tiene la respuesta de nuestro lenguaje de nuestra palabra hermosísima esto es que el ser humano tenga toda una ma'ar-helev quiere decir toda una realidad que le esté permanentemente llevando a pensar su realidad entonces no solamente para preparar su corazón y buscar a Dios con todo su corazón sino que también del todopoderoso vendrá la respuesta de su palabra por medio de ese profeta ese profeta que le viene a decir a la persona cómo tiene que actuar pero así era anteriormente antiguamente lo vemos en la época de Shemuel la época de Yahu Anadí de Mishan por supuesto de Yeshayau y el Miao y el Jezguel pero bueno la Neboah la profecía también dejó de ser y entonces dice cuando se anuló la profecía allá el Espíritu de Santidad esa inspiración divina ya anidaba en cada uno de nosotros y cada cual con ese Espíritu de Santidad le habría de indicar cómo conformarse cómo comportarse de Rua Jacob y Ese de Jodam de Adán y dice el don divina a ese nivel Rua Jacob es patrimonio de cada uno y uno cada uno de nosotros tiene algo de ese Espíritu de Santidad pero dice pero ante todo feliz el hombre como dice David Amélez que no considere que no le piense sobre él alguna transmisión grave y cuyo Espíritu no alberga el engaño quiere decir que los pensamientos del ser humano es de cuatro anillos de fuego agua aire y polvo la agua estaba de cuatro anillos el fuego el agua el aire y el polvo y que son obviamente se equiparan con los cuatro pujot del shamaíl quiere decir los cuatro puntos del shamaíl del cielo y están relacionados con las cuatro letras del nombre de Dios o sea que nuestra conformación de este mundo en la creación hay cuatro puntos cuatro y eso dos averías cuatro llamémoslo así cuatro fundamentos de la creación que son el fuego el principio ignio luego el agua el principio acuoso líquido el ruach que es el principio el aire y el afán el principio material que es la tierra todo eso se conjugan con los cuatro puntos de los cuatro extremos de los vientos ¿no? norte, sur, este y oeste y los cuatro nombres las cuatro letras del nombre de Dios yot kei barkei el shem habayá y cuando el ser humano en cada uno de nosotros habita el ruach shalem quiere decir ese espíritu de plenitud donde los cuatro puntos cardinales y los cuatro fundamentos representan un carruaje un sillar para las cuatro letras del nombre de Dios y en esa persona no cabe ninguna actitud de engaño de 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 Dofi Dofi quiere decir una cualquier realidad que desacredite la condición humana entonces cogen rojot Hashem el contenido de los espíritus de Hashem y cada camino del ser humano o de los caminos del ser humano considera que todas esas familias son puros delante de él y esto es lo que decimos en el feilín Rabot Hashem y Tecum solamente el consejo de Dios es aquel que se va verdaderamente a producir en última instancia pero la persona dice ¿quién puede decir Zajiti vivi She'en verohor miyat dice ¿quién puede decir he tenido el mérito de que en mi corazón no existe un espíritu de engaño para nada y que mi naturaleza no tiende hacia todos los fenómenos externos excepto de la voluntad divina como dice en el Zohar de la Shabayra dice toda persona que no tenga en su semblanza espiritual el lugar para el engaño esa persona que puede despojarse de la situación del engaño seguramente puede fusionarse en su vínculo con el Todopoderoso no hay ninguna duda pero el caso de Shalom pero si dentro de su corazón Dios no permite hay un una pequeña raíz como dice Moshara en la Torah quiere decir una raíz que es amarga que es algo que es negativo algo que está floreciendo dentro de mí y que es obviamente completamente negativo dice pero si existe algo así entonces esa persona tiene en su nivel espiritual el engaño la realidad y entonces si esa persona se debe comportar de acuerdo con su espíritu entonces y los caminos del hombre los va a considerar como rectos y pues me llamo y le hares habrá de caerse de los cielos a la tierra hasta que no se va a poder levantar nunca más y se va a apartar de los caminos de Dios y sus preceptos y ya no va a tener conciencia de si ni difícil y esto es Gol el Hashem Maaseha quiere decir así dice el libro de Tehidin revela a Hashem tus opciones quiere decir no es el tiempo para nosotros para ir ahora tras las grandezas y las maravillas pero si tenemos que ver que nuestras acciones para con Dios quiere decir sean de acuerdo a su voluntad bendito sea y por lo tanto ikono maxiboteja que estos pensamientos se vayan en una dirección determinada con una intención determinada quiere decir que las acciones en sí mismas que son mitzvotas se son preceptos positivos en la existencia y las advertencias y lo que me debo evitar en este caso de lo que hace de no habrás de incurrir son los que van a preparar mi pensamiento mi actitud frente a Dios así dice el Gaon de Bin cuando explica obviamente el libro de Michele es una explicación realmente singular la que hace el Gaon de Bin en el resumen dice Rao tenemos tres etapas en la primera establecieron los profetas que cada uno y uno de nosotros pueda tener su tarea su trabajo personal de acuerdo a la raíz propia de su alma en la segunda etapa cada uno y uno se detuvo ahora sobre las características de su forma de servir a Dios a partir del Espíritu de Santidad que anidaba en él y esto obviamente dice Rao Volve conllevaba un peligro muy grande porque si esa persona insiste tenía en ese Espíritu en ese Ruach Hakodesh remía alguna sorte de engaño algo de falsedad y él obviamente habrá de determinar su camino de acuerdo a esas tendencias entonces por supuesto tendrá la equivocación de orientar todas sus acciones entonces ¿para qué? a satisfacer sus necesidades su voluntad y él va a pensar que lo está haciendo todo de acuerdo a Ruach Hakodesh pero se ha perdido ¿no? se ha desviado de su meta la tercera etapa y se revuelve pertenece a nosotros a nuestra generación es que no intentemos desde un vamos establecer nuestro camino de servicio personal a Dios y nuestra tendencia tiene que ser que nuestras acciones sean solo de acuerdo a la voluntad de Dios y para eso tengo que entender la guía que me da la Sagrada Torá con 248 mitzvot positivas y 365 mitzvot negativos por lo tanto nos dice Rob Volver mira no vayas a comprender de las palabras de Virgadón de Virgna que ahora como dijo al final que no tenemos que ir tras las cosas grandes las proezas y las maravillas y que todo lo que es la Abodá Pratit todo lo que es el servicio personal prácticamente quedó en cero no es eso lo que hay que entender sino que la intención de él creo yo es así que nuestra generación no tenemos fórmula o forma de establecer nuestro servicio personal de acuerdo de acuerdo a la raíz de nuestra alma y la naturaleza de nuestro cuerpo dice porque aquí el error y el engaño se encuentran permanentemente entonces ¿qué tenemos que hacer en nuestra generación? ¿viste? intentar que nuestras acciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios y de esta manera podremos obviamente obligatoriamente saber acerca de nuestras cualidades y de nuestras propias voluntades y habremos de comprender qué mitzvá nos es más simple poder cumplir y en cuál mitzvá nos cuesta horrores poder llegar qué defectos tenemos la misión de arrancar de desarrollar y qué otro defecto podríamos corregir en qué punto podamos habremos de poder recargar sobre nosotros el yugo de una tarea inmensa y en qué aspecto nosotros deberíamos alegrarnos solamente con un pequeño logro nada más pequeño por lo tanto nosotros a partir de nuestro deseo de cumplir con todas las mitzvot dice Rav Volve y de corregir todos los defectos entonces seguramente estamos parándonos sobre la esencia de nuestro trabajo personal pero bueno no se puede a veces todo y entonces lo importante es que yo no me quede en la intención sino que pueda ser algo un pequeño logro por supuesto dice Rav en nuestra generación la persona también necesita una aboda para ti necesita esa tarea singular cada uno de nosotros o ven alián y una persona que está en un proceso de crecimiento no se puede conformar bajo ningún punto de vista con cumplir las mitzvot están cumplir las mitzvot bueno así porque sí y todas esas personas que pueda echar un lag de luz y corregirse a sí mismo en todos los aspectos propios de sus defectos sus cualidades y cómo se comportan las personas y fundamentalmente en los detalles de los detalles mamás la ley esa persona merece de una alabanza particular en esta guía práctica que hemos de mostrarnos en este segundo sistema de pensamiento vamos a ir en pos de la fuerza de las potencias y de las virtudes o defectos que explicamos en el punto inicial y vamos a intentar dice Repuelve y con favor de Dios encontrarnos a nosotros mismos en un camino en un camino que nos haga obviamente ascender quiere decir que nos movilice el yesod abordazó el fundamento de esta tarea de este trabajo que es Tikun Arbata y esos dos es poder corregir los cuatro fundamentos el fuego el agua el aire el polvo y observa mira detente lo que escribió el reón de Binla en el ma'amar anal lo que leímos hace unos minutos acerca de la grandeza del ser humano que ha logrado corregir y mejorar esos cuatro fenómenos ayer la abonada Masip terminando su prólogo ya de acuerdo a lo que debe ser nuestra tarea particular concreta nosotros hemos recibido de manos de nuestros maestros los maestros de la escuela del Musar los alumnos de nuestro sabio maestro Rabino Isabel Salanter de Jotoya Guénaleno que la principal el principal punto de atención de nuestro corazón tiene que ser precisamente en las pequeñas cosas aquellas cosas pequeñas que estudiábamos en Terashat Aiker hace poquito Shadan Dash de Akbar dejamos las cosas pequeñas las pisoteamos por los talones vamos a buscar las grandes y precisamente es lo que dice la expresión en hebreo si tú pensaste que tomaste todo en tu mano no tomaste nada pero si tomaste algo pequeño seguramente eso queda atesorado en tu mano en todos los futuros capítulos que vamos a ver 12 en total nos dice el Rab en los capítulos siguientes no tenemos la intención de llevarnos de llevarlos a una conducta extrema en todo lo que representa alejarse del mundanal ruido sino quiero conducirlos a una postura sana equilibrada medida por ejemplo cuando habremos de mencionar el tema de la benidud de la soledad no tenemos haz de shalom Dios no permita nuestra intención de sacar al hombre de su sistema de vida social nuestro objetivo es proponer a cada persona consciente sobre la necesidad que encuentre para sí mismo una hora de aislamiento a lo largo de la semana una hora de it tu poder nada más wow y que pueda aprovechar bien las horas de aislamiento ahora que hablamos de vidud no todo mundo tiene que hacer vidud obligatoriamente está pidiendo una hora entonces que aproveche la persona esa es ahora ahora entonces si se presentan de vez en cuando por ejemplo cuando nos despertamos en la noche o cuando estamos esperando en la sala de espera del médico interesante dejó la yanima masi y en todos los temas prácticos que se traen en este en este sistema de pensamiento esta segunda parte nosotros estamos seguros y nos apoyamos en la koa hachiput en la capacidad de juicio de la persona que está leyendo para que pueda establecer para sí mismo en alguna medida y se obligue a sí mismo a las acciones que no exagere hacia arriba de lo sano y de lo aceptable y tampoco que no se evite de aquello que es necesario por lo tanto Hashem y Korach dice que Hashem y Korach esté con nosotros nos ayude para poder obviamente corregir nuestras acciones en este mes de eludio así comenzaremos desde Hashem el encuentro con el primer capítulo la la próxima semana ya en la mitad del mes deludio si Dios quiere mientras tanto decirles muchas gracias por estar con nosotros Shabach por otro lado refuerzo para todos los que estamos pidiendo refuerzo y por sobre todas las cosas bueno agradecerles nuevamente ¿no? bien listo bueno bueno hay una pregunta muy bien la pregunta es sucede que internamente estamos conscientes de nuestro problema y tenemos conciencia de nuestra corrección pero fracasamos en el campo de elección ¿qué hacer para lograrlo? bueno pienso que en la pregunta está la respuesta ¿no? digamos primero hay que estar seguros de que hemos alcanzado esa conciencia de nuestro problema cuando la persona logra definir verdaderamente cuál es su problema ya prácticamente el 50% está superado entonces de uno u otra manera debemos tener una conciencia mucho más menos benefactora acerca de nosotros mismos pensando en que hemos alcanzado la conciencia de nuestro problema yo creo que es muy difícil hay que trabajar mucho sobre uno y por eso estaba diciendo aquí para vuestra sorpresa la persona necesita un tiempo para sí mismo en la semana ¿verdad? uno necesita para sí mismo un tiempo entonces de una u otra manera debemos por sobre todas las cosas intentar un escenario fundamental primero mirarnos a nosotros mismos poder detenerse poder buscar y justamente el desequilibrio se produce cuando yo pienso que estoy haciendo bien pero me estoy engañando a mí mismo entonces ahí pasa por el punto delicado y saber que me estoy engañando a mí mismo es cuando encuentro solución a ese problema de manera automática o rápida entonces a veces nosotros los rabinos en particular parecemos querer dar soluciones inmediatas pociones mágicas como para poder resolverlo y nos animamos muy poco a decirle a los demás mira hay que buscar el camino hay que preocuparse hay que conocerse a uno mismo a veces tenemos que cobrar nosotros de esa pequeña llave o esa linterna mágica digo nosotros a veces por esa bondad que un cargador nos regaló para poder actuar a ese nivel pero que en última instancia yo creo que al contrario no tenemos que brindar soluciones fáciles yo pienso que el trabajo es un trabajo ardo intenso y no hay que perdón por la expresión morir en el intento pienso que tenemos todo un mundo por delante en la medida de que uno sepa de que hay un mundo por descubrir y que es bueno como soy quien soy que plantaron mis padres en mí y como yo lo puedo redescubrir de donde viene todo esto que he desarrollado nada de lo que nos pasa nada de lo que sostenemos nada de lo que queremos arreglar y mejorar es casual todo viene por un camino todo viene en la primera parte de los profetas como decía Raul Volver en la segunda parte el hombre con sus ruas y ahí cae el error porque no hay un controlador y el tercer nivel está diciendo nuestra generación que necesita ante todo lograr pequeñas cosas cuando uno logra un pequeño logro ahí eventualmente dimos un paso maravilloso un pequeño paso que hace que el hombre sea verdaderamente grande bueno Shabbat Shalom muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos si Dios quiere la semana que viene Shabbat Shalom Mawar